Así es, Cristi, le damos la bienvenida a Guillermo Campos, quien tiene una iniciativa impresionante, fomentando justamente eso, la cultura a los corredores. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guillermo? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carlita? Pues, gracias por la invitación. Pues, muy contento de esta integración que estamos haciendo del arte y el deporte. Es impresionante, realmente, y tenemos algunas preguntitas para ti, porque, ¿cómo nació esta idea de apoyar a corredores por medio del arte? Fíjate que, no sé si ustedes hayan corrido algún maratón, los que ya han corrido y los que no, pues, bueno, la animación es algo básico cuando vas corriendo. Es muy importante que te alimentes bien, que tengas tu entrenamiento, pero no hay nada como que estés en la carrera y que alguien te diga, vamos. La motivación, un aplauso. Si llegas, vamos. Y, pues, a lo mejor se oye muy padre cuando es solamente animación, pero imagínate esa emoción sentirla con el arte, con un cantante, por ejemplo, de ópera, con una banda sinaloense, les ponemos mariachi, va a una marching band, se integran muchas instituciones que quieren también apoyar el deporte y, pues, son más de 380 artistas los que están integrando. Entonces, ¿cómo relacionas la cultura con el deporte? Básicamente es esto, ¿no? Es esto, es hacer eventos en diferentes puntos de la ciudad donde se van poniendo los cantantes y con eso, pues, los corredores obviamente sienten un estímulo, un shot de energía súper fuerte. Más divertido. Entonces, con eso se vuelve más divertido. No, es que saben que yo, por ejemplo, una vez estuve en un maratón y sí es cierto, o sea, vas corriendo, te cansas y dices, bueno, ya, realmente, ¿por qué consideras tú que es buena idea hacer esto? Pues, básicamente, nuestra función es hacer que el corredor mejore sus tiempos. Hay muchos corredores que vienen de distintos países, más de 13 países van a estar visitando este domingo y vienen corredores de más de 28 estados de la república. Y lo que pretendemos hacer es, pues, que ellos estén, este, bajando los tiempos. Recordamos que ellos, pues, obviamente van cronometrados. Y los kilos también. Y los kilos. Luego se nos andan desmayando. Sí, por la condición, ¿no? Sí, sí. En muchos maratones incluso, pues, luego sí tenemos descensos, ¿no? Desafortunadamente ha llegado a suceder. Y, pues, para que la energía no baje, pues, es importante que estemos todo el tiempo animándolos. Y activos. Y también la música. ¿Qué papel lleva en este evento? La música. Un extra que le ponemos es que mi formación es soy psicólogo. Ok. Entonces, trabajamos con musicoterapia. Analizamos cuál es la emoción que va sintiendo el corredor a través de cada kilómetro. Porque no se siente lo mismo correr el kilómetro 1, el kilómetro 10, el kilómetro 15, el kilómetro 33. Cada vez tiene que ser más motivacional. Exacto. Entonces, vamos arrancando, por ejemplo, con una banda señalvense, con tambores, con percusiones. Y ahí le vamos jugando las emociones que va generando cada uno de los géneros. Ok. En los diferentes puntos, de acuerdo a cómo se van sintiendo. Entonces, por ejemplo, no solamente es una representación escénica. También la música juega el papel importante. Claro. Y, por ejemplo, entre tu grupo también hay personas músicas. Sí, también están ellos integrados al equipo. Algo que me gustaría compartirles es que vamos a tener tres desfiles de calaveras dentro del maratón este año. Ok. Wow. Realizan estas actividades justamente por eso, pues, apoyando a los corredores y que de hecho están organizando uno. Próximamente se viene otro evento. Así es. Ya este domingo es cuando vamos a tener la carrera de los 42 kilómetros. Ok. Y los invitamos a que salgan a disfrutar de estos eventos culturales que vamos a tener en toda la ciudad. Así que ustedes pueden revisar en las páginas del Maratón Aguascalientes para que chequen las rutas y los puntos donde vamos a tener los desfiles, así como los diferentes grupos. Así es que si usted vive muy cerca, revise cuál es el punto más cerca de la ruta y salga a disfrutar del espectáculo que vamos a tener para ustedes, que también es para los corredores. Y, pues, verán ahora sí que mucha gente y un magno evento que vamos a tener aquí en la ciudad. Ok. Y en redes sociales, ¿dónde los podemos encontrar para buscar esa información? En redes sociales puedes buscarlo en Maratón Aguascalientes. Así lo pueden buscar en Facebook, están las páginas de YouTube, también tenemos la página oficial Maratón Aguascalientes para que nos visiten por ahí. De verdad te queremos felicitar, qué bonita iniciativa hacer esto, que por medio de justamente eso, fomentamos la cultura que a veces está muy olvidada en la actualidad y aparte el deporte, ¿no? Se junta y se hacen una bomba y aparte aquí en Aguascalientes pues es muy bonito y muy bueno que haya ese tipo de eventos porque así también es la unión de las personas. Así es, así es que si usted había programado algo para el domingo, no salga, la circulación va a estar cerrada y vamos a tener ahí seguramente un concierto o una actividad cultural y deportiva al mismo tiempo para que todos lo puedan disfrutar. Ok, pues muchísimas gracias por haber estado aquí, te damos las gracias y a ver si nos vemos próximamente y nos vemos el domingo. Muy bien, ahí los espero. Ya, con nuestros fans Carlita y a visualizar el arte también, muchas gracias amigo. Gracias Rodrigo. Te esperamos próximamente y así nos vamos a una pausa promocional Carlita. Así es, pero ustedes no se despeguen porque aún tenemos invitados muy especiales en este su programa, Nuestro Día.